Poco en el 2024, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, consiguió en las últimas semanas el apoyo de los sectores sereinistas y este sábado confirmó que será precandidato a la presidencia en las elecciones precisamente de ese año, como proyecta que va a ser la competencia interna. ¿Qué lo diferencia de los otros candidatos frenteamplistas? De eso y otros asuntos vamos a estar conversando a partir de ahora con el propio Mario Vergara. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenido. Bueno, gracias por estar aquí. Acepto el desafío, fue la expresión más recurrente en el discurso que dio el sábado en Welcome. Así es. ¿Cuál es el desafío para Mario Vergara? Acepto el desafío y me siento con la fuerza y las capacidades de conducir un próximo gobierno que entiendo va a ser del Frente Amplio. Yo creo que nosotros tenemos acumulada experiencia de gestión en lo personal y con los equipos que componen convocatoria sin duda en muchas áreas de gobierno, ¿verdad? A veces se pone como el foco de que, bueno, convocatoria está de alguna manera aquellos compañeros y compañeras que encabezaron sobre todo la conducción económica, pero también hay muchos compañeros en prácticamente todas las demás áreas. Y así además el trabajo parlamentario de estos años también nos ha permitido aprender a involucrarnos en muchas otras áreas del Estado, ¿verdad? Nosotros como legisladores integramos las comisiones del Senado no solo en Hacienda, sino también en transporte, en relaciones internacionales, en defensa, en seguridad y convivencia, etc. O sea, tenemos creo una visión de Estado, una visión de que hay cosas que tenemos que revertir, de lo que ha pasado en estos años, pero sobre todo hay problemáticas en el país que va a llevar tiempo resolverlas y que tenemos una visión de que hay cosas que no las va a resolver una administración o un partido. Por lo tanto, tenemos que volver a poder sentarnos alrededor de una mesa sobre algunos temas principales, la seguridad, la educación, ¿verdad?, que la disgregación social, que, bueno, vuelvo a decir, yo aspiro a que haya una nueva era progresista, pero en todo caso hay que mirar políticas que van a atravesar administración. Ese fue uno de los puntos que me llamaba la atención del discurso que daba el sábado. O sea, quiere decir que de ganar la interna, de ganar las elecciones, Mario Vargas, ¿cree que el próximo gobierno tiene que hacer una convocatoria multipartidaria para discutir esos temas? Sí, sí, porque, a ver, el tema de la inseguridad está claro que no se ha resuelto. Y que no es un tema fácil y que tiene procesos que nos exceden en lo nacional, como es todo lo que es el avance y la penetración del narco, lo que eso implica en términos de digregación social, de decadencia cultural, lo que implica en el funcionamiento del Estado, los riesgos que eso trae. Y estoy convencido de que eso no lo resuelve una administración ni un partido. Y lo que sí no podemos hacer como frente amplio ahora en la elección es utilizar esos temas como caballito de batalla meramente electoral, de cortísimo plazo, como sí entiendo que se usó en el pasado. Va a pasar, ¿no? Bueno, yo aspiro que no. O sea, una cosa es marcar las diferencias con la política actual. Eso es una cosa y eso está bien. O sea, uno puede decir, mirá, la política actual se basó en una lógica de represión y de aumentos de penas que claramente no resolvieron el problema. Ahora con el enfoque Sanjurjo, que no parece ser tampoco el enfoque del Ministerio del Interior, hay una lógica que se acerca más a los temas de la prevención. Se sigue soslayando un tema muy importante que es la rehabilitación. Se ha debilitado toda la institucionalidad y el combate al lavado de activos. O sea, uno puede tener una visión crítica de la política actual. De ahí a llevarlo a la caricatura electoral de que antes pasaba cualquier cosa y todo terminaba, renunciaba o no, casi de manera caricaturesca. Llevar eso a ser el caballito de batalla electoral, yo creo que eso sería un error. Porque nadie tiene la varita mágica con este tema, y vuelvo a decir, nadie lo va a resolver en 3, 4 años de gobierno, no lo va a resolver un único partido. Es un tema demasiado complejo y demasiado caro para la sociedad uruguaya. Lo mismo puedo decir en otro tono. Pero en seguridad, perdón, se intentó el gobierno de Mujica, ¿no? Ahí hubo una mesa multipartidaria. Sí, hubo un documento de acuerdo. Hubo 4 temas, ¿no? Y el Parlamento luego no lo refrendó, digamos. Sí, no me acuerdo si era un tema que no debía refrendar el documento el Parlamento, sino más bien dar ahí orientaciones y un talante del diálogo a la cuestión. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, yo tengo muy en claro lo que pasó sobre todo en los últimos años, 3, 4 años del gobierno siguiente al de Mujica, ¿verdad? Donde el tema de la seguridad comenzó a machacarse muy en clave de campaña electoral. Obviamente, ojo, yo creo que en lo que fue todo el Ministerio del Interior y la Policía y el cambio en los códigos y demás, hubo un proceso de reforma valorable. Antes de los gobiernos del frente, la situación de la policía era realmente mala, ¿no? No tenían balas en los revólveres, en las armas, no tenían chalecos que no estuvieran vencidos prácticamente, no tenían salarios muy bajos, no había equipamiento, tecnología. Hubo mucha mejora. Ahora, está claro que los resultados son los que todos conocemos, nadie está satisfecho ni mucho menos, es el principal problema de preocupación. Lo cual muestra que pasó el gobierno del frente, pasó ahora este gobierno donde con un enfoque distinto, basado en endurecerse, lamentablemente hubo un deterioro en la cuestión policial, al punto tal de que hoy toda la cúpula policial fue desmantelada, en fin, y no resolvió ni por asomo el problema, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que ir a una mesa con más humildad en el tema, así como en otros temas, ¿no? Pero yo creo que el tema de seguridad, el tema de educación, el tema primera infancia y la disgregación social, son cosas que no deberían ser parte de un botín electoral, sino de un diálogo maduro de los partidos políticos, de la sociedad uruguaya, entendiendo que ahí o tenemos políticas de Estado, políticas de largo plazo, que Serenio nos enseñó, ¿verdad? Y la mesa de Sanjurjo, ¿esta no era una oportunidad de empezar? Porque, bueno, estaban todos los partidos, todos pudieron proponer. Sí, yo creo que hay un viraje, no presentado desde el éxito, como lo presentó el Ministerio, sino era más bien la asunción del fracaso, un viraje que ponía un poco más de foco en los temas de prevención, yo eso lo veía con buenos ojos. Creo que se seguía soslayando los temas de la rehabilitación. Bueno, acá hay que entender que en Uruguay no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua, o sea que la gente que está privada de libertad hoy en algún momento va a volver a la sociedad, ¿verdad? Y bueno, si la rehabilitación es negativa, va a volver peor, ¿verdad? Yo, en nuestro sector, incluso en nuestra posición en la interna del Frente, fue que había algunas cosas, que incluso algunas propuso el Frente que debimos apoyar. El problema, y también lo entiendo, de por qué el Frente tomó la actitud de no acompañar el documento en sí, es porque a la vez que estamos grabando este documento, del lado del Ministerio venían palos y palos. Entonces, cuando uno tiende una mano de diálogo, tiene que tener una actitud consistente, ¿no? ¿Palos y palos al frente? Y claro, de parte sobre todo del Ministro, ¿no? De las autoridades del Ministerio. Entonces, ahí un poco fue esa evaluación, pero en lo conceptual, yo creo que ahí hubo un viraje positivo, insuficiente, pero positivo. Pero, ¿se tomaría este documento y esta propuesta que se termina elaborando y el Frente no vota, se tomaría como base o te parece que hay que arrancar de cero? No, no es solo, digo, base va a ser todo lo que ha sucedido y todo lo que se ha escrito. Yo vuelvo a decir que yo le veo, sí, sobre todo una falencia a este documento, que es toda la clave de rehabilitación. Este gobierno tuvo un retroceso en materia de rehabilitación. No solamente no pudimos avanzar, nuevamente el Frente volvió a presentar un proyecto para la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, o sea, sacar las cárceles de la órbita estrictamente policial para enfocar la rehabilitación como proceso que es diferente de la prevención y la represión. Y la policía tiene vocación institucional para la prevención y la represión del delito, pero no para la rehabilitación. Y en este gobierno se debilitó la rehabilitación. Yo recuerdo que había un montón de vacantes de rehabilitación que en la primera ley presupuestal se transformaron en vacantes de policías, por ejemplo. Y realmente es un tema, los informes del comisionado parlamentario, que nosotros en general le tenemos total respeto, por supuesto, y en general compartimos, bueno, son muy nítidos en que es un área que hay que trabajar de manera mucho más específica. Pero prevención, represión, rehabilitación, combate al narco y fortalecimiento nuevamente del tema del combate al lavado de activos. Creo que eso es todo un menú que hay que poner sobre la mesa de manera integral y creo que es de las cosas que con mucha humildad de parte de todos tenemos que volver a conversar en clave de largo plazo. Es un tema muy importante. Mario, ¿qué puede encontrar hoy el votante del Frente Amplio en convocatoria serenista que no va a encontrar ni en el MPP, ni en los comunistas, ni en los serenistas? No, yo no lo plantearía en esos términos porque a veces es como oponernos, ¿verdad?, entre los grupos del Frente. Hay un esquema claro, un eje general de Frente Amplismo que recorre todos los espacios. Pero sí hay señas de identidad, hay énfasis y hay historias, digamos. Y creo que con 15 años de gobierno del Frente hay una pequeña historia en donde la gente percibe, por más que yo ahora trate de ponerlo en palabras, la gente percibe que hay orientaciones y diversidad en los enfoques del espacio comunista, del espacio del MPP y del espacio serenista, ¿verdad? Yo creo que uno puede poner énfasis, y eso no quiere decir que los demás no tengan esas características. Yo creo que en convocatoria tenés esencialmente el grueso de lo que fue la conducción económica de los gobiernos del Frente Amplio en base a responsabilidad, en base a concebir la política económica ineludiblemente ligada a las políticas sociales, ¿sí? Y cómo pensar la gestión económica y financiera del Estado como al servicio de una visión de políticas, ¿no? Que para nosotros este gobierno lo hace exactamente al revés, supedita las políticas a los resultados fiscales que, dicho sea de paso, ni siquiera son maravillosos ni mucho menos. O sea, ahí hay un énfasis, una seña de identidad que creo que todo el mundo percibe, cuando uno habla del astorismo, ¿verdad? Creo que todo el mundo sabe a lo que estamos refiriéndonos. Pero el astorismo hoy, sin Astori, tiene la misma fuerza que... El astorismo hoy es con Astori, es con Astori, Astori y Asamblea Uruguay son parte de convocatoria. Obviamente estamos en etapas en donde Danilo de repente tiene un rol cotidiano menor, pero creo que el enfoque esencialmente en la cuestión de la conducción económica, es el que se marca desde los gobiernos del Frente con Astori a la cabeza. Uno de los temas que tiene ahora arriba de la mesa el Frente Amplio es qué hacer con el gato que le puso arriba de la mesa el pitch NT y la definición de ir hacia el plebiscito por la seguridad social. Ahí también hubo una serie de movimientos en el Frente Amplio previo a la resolución de la mesa representativa del pitch NT, con sectores, incluyendo convocatoria, marcando su negativa a ir hacia el visito. Queda una definición más global de parte del Frente Amplio, pero también hubo cuestionamientos o señales de molestia, tanto de parte de Marcelo Abdala, que lo dejó entrever aquí mismo luego de la resolución de la mesa representativa, y también de Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio, de, bueno, en ese momento estaba tomando una decisión el pitch NT, desde los sectores del Frente Amplio, se trató de incidir en esa decisión de la mesa representativa. No, yo no lo veo en esos términos, porque así como reivindicamos la independencia de los movimientos sociales, también reivindicamos la independencia de la fuerza política. No creo que esté escrito en ningún lado, que hay que esperar a ver qué resuelven, justamente, es la crítica que se nos hace a veces, que esperamos que resuelvan los movimientos sociales para después ver qué hacemos y si nos plegamos o no nos plegamos. Creo que esa no tiene por qué ser, no tiene por qué ser así el proceso. Pero el timing sí fue muy aseditado, porque fue en la semana que tomaba la decisión la mesa representativa. Bueno, no, pero no fue pensado en esos términos, porque el pitch NT podía haber resuelto antes. No sé, o sea, vuelvo a decir, yo razono con la independencia de los movimientos sociales y tendrá su propio proceso el pitch NT y los demás integrantes de los movimientos sociales, su propio proceso, su propia lógica, su propia discusión, su propio rol. Y el Frente Amplio como fuerza política, primero de la visión que tiene que tener como fuerza política, la visión institucional, la visión de Estado y también la visión del proceso que se avecina en el terreno electoral. Y yo reivindico la potestad que tenemos cada uno de los sectores de expresarnos cuando nosotros entendemos conveniente. Dentro del PICNT la postura no fue unánime ni mucho menos, ¿verdad? Hubo sectores que expresamente también antes de la mesa del PICNT se manifestaron que veían problemas con el proceso, otros que querían un determinado proceso, otros otros. De hecho la votación es muy dividida. Entonces yo reivindico, nosotros en el Frente tenemos en general todos una visión negativa de la reforma de la seguridad social. Ya hemos estado en esta mesa conversándolo, yo diría primordialmente por dos temas gruesos. Una que es injusta porque los únicos que tienen que pagar el costo de la reforma son los trabajadores y las trabajadoras. Se dice que es un problema de todos, pero a los únicos que se les exige más esfuerzo es a los trabajadores y trabajadoras. Y lo segundo, que mantiene enormes inequidades entre los institutos de seguridad social, en particular con el servicio de pensiones y retiro militar. O sea, esos son como los... Después hay un montón de perillas también, ¿no? O sea, cómo se tratan las pensiones a la viudez o la asistencia a las personas con discapacidad, que también tenemos una visión muy contraria. Pero ¿qué pasa con el Frente Amplio teniendo, aparte de su base social, saliendo a juntar firmas? Bueno, todos en el Frente tenemos una visión negativa. ¿Y cuál es para nosotros la forma de avanzar en procurar revertir las cosas que hay que revertir de esta ley? Bueno, primero, es un proceso político. Es un proceso que para nosotros presupone la necesidad de que gane el Frente Amplio y el 2 de marzo, como ha dicho ya Fernando Pereira, llamar a un gran diálogo político y social para trabajar en una reforma que revierta lo negativo de esta y que en todo caso coloque lo que la sociedad y nosotros entendamos necesario. Es un proceso que lleva un tiempo, pero en los principales impactos de la reforma eso no es tan problemático porque todos sabemos que los impactos gruesos de la reforma vienen en 10, 15 años. Lo más inmediato, sí, habría que atacarlo de inmediato, que es lo que decía hoy, las pensiones a la viudez y la asistencia a las personas con discapacidad. Para nosotros el camino es ese camino político que una ley cambia a otra ley, que esto es contenido de resorte legislativo, no constitucional, y ahí va nuestra visión más institucional. La constitución es el acuerdo máximo que tiene la sociedad para su convivencia. Los aspectos específicos no deberían ir en la constitución, en la edad mínima regulatoria, la jubilación mínima. Esos son resortes del proceso político y legislativo. Lo mismo que digo para esto lo digo para el otro plebiscito que poco menos que plantea poner la tasa de interés en la constitución. O sea, no podemos ver la constitución como ese lugar de que las cosas que perdemos en la órbita política y legislativa las queremos meter en la constitución. Pero ahí, perdóname, ahí el Frente tiene el problema o el asunto a resolver que es que alguna parte de los sectores quieren el camino que vos estás planteando y otros están de acuerdo con el plebiscito. Entonces, ¿el Frente Amplio tendría que dejar libertad de acción o tendría que tomar una decisión conjunta? Es una posibilidad la libertad de acción. ¿Te parece lo más viable? Yo creo que sería negativa la otra. Creo que sería negativo ir a forzar una decisión en el Frente Amplio cuando está claro que hay posturas tan diversas, digamos. La diversidad en el Frente siempre se ha sabido procesar. Es permanente en casi todos los temas. Y siempre hay que encontrar, a veces hay formas de decir, bueno, hay que tomar una decisión y obviamente la decisión que salga siempre vamos a estar todos detrás. Pero me parece que en este tema yo no descartaría para nada la posibilidad de la libertad de acción. El PIT-CNT había planteado la posibilidad de que la reforma contemplara nuevas fuentes de financiamiento, que era lo que tú decías, no recaer todo en los trabajadores y así cobrarle más impuestos a las patronales y a las empresas. ¿Convocatoria está de acuerdo con esto? Bueno, sí. Nosotros en el proceso legislativo, mientras se discutió y se votó la reforma de seguridad social, toda la bancada del Frente Amplio presentó artículos alternativos o aditivos y algunos de ellos iban en esa dirección. Por ejemplo, las grandes extensiones agropecuarias pagan aportes patronales que son la cuarta parte de la que paga cualquier otra empresa en el Uruguay. Entonces, ahí había o no había margen para que hubiera una contribución. Nosotros presentamos un artículo en la ley que no se votó. Planteamos también la posibilidad de una contribución de las altas pasividades militares, de la misma forma que existe de las altas pasividades bancarias. Tampoco se votó. O sea, nosotros buscamos en esa discusión, que obviamente habrá que profundizar después, alternativas, fuentes adicionales para que quede claro que no pueden ser solo los trabajadores los que financien la carga. ¿Y por qué justamente el sector de Astori, que estuvo conduciendo la economía del país durante 15 años, no aplicó ninguna de estas medidas? Pero es que no es así. Te cuento, por ejemplo, en los gobiernos del Frente se hicieron reformas en la caja bancaria, en la caja militar, en la caja policial, en la caja notarial. Y en general, yo fui crítico de la reforma de la caja militar porque creo que se hizo a destiempo, tardíamente, y no abordó con profundidad el tema. Cuando quisimos poner este impuesto a los militares, el Frente sí lo propuso y no se aprobó porque no lo apoyó la oposición y un legislador frenteamplista, que era imprescindible para la mayoría en diputados, que hoy reviste en las filas del Partido Nacional. Eso es cierto, pero no aplicaron ningún impuesto adicional a patronales o a empresas. Permitime. En la caja bancaria, déjame ponerte como ejemplo la caja bancaria. En la caja bancaria hubo cambios de parámetros, de aumento de edad, de baja de topes, de baja de tasa de reemplazo, o sea, cosas que implican aportes de los trabajadores activos. Hubo una contribución, un impuesto a los pasivos. Hubo un aumento de los aportes patronales. Incluida la creación de esta famosa PCP, que ahora está sobre la mesa porque se vuelve a discutir, la caja bancaria, que es un aporte desde las empresas, no en función de la plantilla laboral, sino en función de la evolución del negocio. O sea, sí hubo un aumento sensible de los aportes patronales. Y hubo un aporte del Estado, que hasta ese momento en la caja bancaria el Estado no aportaba. O sea, ese es un buen ejemplo de cómo distribuir la carga de una reforma entre todas las partes nos parece mucho más justo. Una caja que está horrible, ¿no? No está horrible. Tiene un agujero transitorio importante. Porque ha habido procesos... Esto fue hecho hace 15 años, ¿no? En el mundo de hoy, en el mundo del trabajo de hoy, 15 años, es mucho tiempo. Y sobre todo en un área donde la tecnología evolucionó de manera tan drástica como en el sector bancario, que evidentemente ha hecho que el proceso ha sido un poco peor de lo que estaba previsto en aquel momento. Pero creo que hoy está más o menos sobre la mesa líneas de solución que son sobre todo financieras en cuanto a que el déficit de la caja es transitorio, no es una transición corta, pero es transitorio y después se acomoda. Distinto a otras cajas que están quebradas, digamos. Y me quedo la última, ya cierro este capítulo nomás. ¿Por qué el Frente Amplio no procesó esta reforma que ahora está definiendo en 15 años cuando tuvo mayoría parlamentaria? Bueno, ya ves que no fue tanto la mayoría porque cuando quisieron hacer alguna no tuvimos todos los votos. Pero en todo caso, no se puede razonar como que la situación de la seguridad social y el déficit de la seguridad social eran el mismo en 2019, 2020 que en 2005. No, pero la necesidad de la reforma Astori la planteó con la teoría. Sí, pero es muy posterior. Las transferencias que hacía el Fisco al sistema de seguridad social durante muchos años eran montos muy modestos. Subieron mucho en los últimos años. O sea que la necesidad, creo que también esto lo hablamos alguna vez en esta mesa, que es, uno no plantea una reforma de la seguridad social hasta que no tiene el problema sobre la mesa, porque evidentemente es un tema muy político, muy complejo para procesar con la sociedad. Y eso llegó en los últimos años de los gobiernos del Frente. Nosotros fuimos los primeros en decir, Danilo fue el primero en decir, hay una reforma de la seguridad social necesaria. Y nosotros trabajamos para contribuir a eso. No la que votó el gobierno, porque reitero, para que la paguen solo los trabajadores nos parece injusto. Vuelvo un poquito al comienzo de la entrevista. Dijo que había algunos temas que quería que en el próximo gobierno fueran de acuerdo multipartidario. Uno, ya nos explicamos la seguridad, pero el otro es la educación. Me gustaría preguntarle cómo es la reforma educativa con la que sueña o los cambios que cree que ese acuerdo debería... Hay mucho para aprender. Lo que pasa es que nos está... Mientras discutimos a veces cosas que son puntuales, discutimos una materia, otra materia, yo creo que hay un problema de enfoque, discutimos cuántas horas, la vida nos va pasando por arriba en esta materia. Yo creo que hay que sentarnos a tener una visión más disruptiva, si se quiere, del proceso educativo. Nosotros tenemos el germen de eso en el plan Seibar, la conectividad, y lo que eso trae, no es el hecho de distribuir computadoras, no es el hecho de dar solo conectividad, sino todo lo que eso impacta en el proceso educativo. Yo estoy de acuerdo con que la clave es generar capacidades, porque el conocimiento se vuelve obsoleto cada vez más rápido. Estoy de acuerdo en que hay que enseñar a aprender todo el tiempo y no que lo haga solo el mundo del trabajo. El proceso educativo y el mundo del trabajo te hacen aprender todo el tiempo. Creo que hay formas de aprendizaje que están cambiando y que hay que incorporar eso de manera mucho más generalizada y drástica. Vuelvo a decir, desde el plan Seibar, el trabajar en forma de proyectos, en manera colectiva, con pensamiento computacional, con robótica, con los problemas que traen los propios chiquilines al aula y que procuran resolver. O sea, hay formas de aprendizaje que están cambiando que nosotros todavía... Es un proceso difícil porque implica un enfoque diferente para miles y miles y miles de docentes que tienen que hacer como ciertos cambios de chip. Y que generalmente genera mucha resistencia. Y claro, porque cambiar drásticamente la forma en que uno hace las cosas obviamente implica un esfuerzo. Pero también hay un tema de visión. Por ejemplo, ahora está en la discusión de filosofía, economía. Yo creo que está bien que hay que generar capacidades. Pero el generar capacidades no puede despegarse de una visión filosófica o de capacidades en todos los terrenos, incluidos los económicos. Hay que construir valores en el proceso educativo. Un proceso educativo en Uruguay que no es único. En el sentido de que no hay un único resultado. En Uruguay hay niveles educativos en algunos sectores de primer mundo. Y otros que son paupérrimos. O sea, está condicionado por el contexto. Entonces ayudar a la educación también es ayudar a resolver la disgregación social. A veces se le exige al proceso educativo cosas que están en el contexto social. Y lo otro es que hay que generar capacidades en todo. Por ejemplo, el otro día me fueron a visitar los docentes de economía en secundaria. Y me decían, mirá, casi que desaparecemos. Y nosotros, capaz que ustedes recuerdan, desde el Banco Central impulsamos, desde el BCU Educa, la necesidad de generar capacidades en toda la sociedad de temas económicos y financieros. Porque la gente toma decisiones económicas todos los días. Y va a ser mejor para toda la ciudadanía que tenga capacidades para hacerlo. Pero bueno, esos son los procesos que a veces no entendemos. No hay que poner en oposición. La generación de capacidades, mirando... Eso es muy criticado porque dicen que se da educación para el lucro y ese tipo de cosas, digamos. Lo que pasa es que hay expresiones muy poco felices. Esa expresión que escuchábamos el otro día de no me los formes demasiado que después los moldeamos en el mundo. Eso es realmente malo. Porque el proceso es que no hay que oponer la generación de capacidades para que los chiquilines, las chiquilinas estén en condiciones de insertarse en un mundo del trabajo diferente con la conformación de valores y capacidades para su vida y que también van a incidir en el proceso del trabajo. Entonces caricaturizar eso en dos bandos también es un error. No ayuda a resolver el tema. Y este vuelve a ser un tema de tal importancia para el futuro del Uruguay. Porque todo este vértigo tecnológico que vinimos tiene presiones a la desigualdad. Y nosotros no queremos un Uruguay más desigual. Entonces hay que abordar el tema del mundo del trabajo y el tema de las exigencias educativas en clave de adaptación, por supuesto, pero también en clave de combatir la desigualdad. Mario Vergara, cerramos por acá a cuenta de otras conversaciones que seguramente tengamos hacia el 2024. Con muchísimo gusto, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos...